¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vamos a empezar tranquilos y vamos a terminar en lo más alto Les recuerdo que se suscriban al canal obviamente para contenido de DCTV este año Esta semana se estrena Titans temporada 2 Así que esperen mi review del primer episodio de la segunda temporada Titulado Trigon el día sábado o domingo Y bueno, vamos a empezar Lo primero Arrow Tenemos esta imagen donde podemos ver a Black Siren Que no sé si se va a llamar Laurel Lance de Tierra 2 Black Siren Porque sabemos que se convertirá en Black Canary a la larga En la serie de Arrow porque lo vimos a esto en un flash forward En la séptima temporada Sí, séptima temporada Y bueno, supongo que se llamará Black Siren Y después tomará el manto de Black Canary al final de la temporada más o menos Nuevo traje que ya vimos en el trailer que se ve muy bien También, por cierto, me gusta mucho el look nuevo de Katie Cassidy Pone, o sea, sube muchas fotos Pone muchas fotos en su Instagram, en su Twitter Y me encanta ese look, es hermosa esa actriz Después tenemos a David Ramsey Spartan, gente Con un nuevo traje, si no me equivoco Porque ahora tiene verde El casco no se lo cambian Y es malísimo Le cambiaron a la primera versión Primera, primera de todas Que era muy malo el casco Pero sigue siendo malo Así que bueno, un nuevo traje para Spartan Que no creo que a muchos les interese Y bueno, el que sí nos interesó Cuando lo reveló Entertainment Weekly Fue el traje de Green Arrow Para esta octava temporada Que se ve brutal Y ya les digo Las imágenes no están a muy alta calidad Así que tendrán que disculparme Hice todo lo posible Créanme, estuve como media hora Buscando las imágenes Pero no encontraba a alta calidad Es imposible TV Line no la soltó a muy buena calidad Así que tendrán que disculparme Espero obtenerlas a alta calidad Para este video Cuando lo esté editando No lo sé Pero bueno, no se ve muy bien El traje de Oliver ahí Pero no pasa nada Porque nosotros ya lo vimos completo En las imágenes Ya les digo De Entertainment Weekly Que revelaron hace aproximadamente Un mes y medio atrás Si no me equivoco Tenemos detalles también De cada temporada De cada serie Así que vamos a comentar Mark Guggenheim El productor ejecutivo Dice que es fundamentalmente Una serie diferente Sin Emily Beth Rickards Quien interpretó a Felicity Smoke No se siente lo mismo En el ambiente Cuando están grabando escenas Porque ella no está Y estuvo en las primeras Siete temporadas de la serie También reafirmaron Algo que ya dijeron En el pasado Que los siete primeros episodios Del total de diez De la temporada Ofrecen una oportunidad Para mirar realmente Hacia atrás A las primeras siete temporadas Lo que es muy gratificante Y a medida que lo hace Espera a que vuelvan Las acrobacias Que nunca antes habíamos visto Dice Mark Guggenheim También Stephen Amell Dice Vamos a tratar De desarrollar El sentido del humor Para Oliver En el momento justo Ok Esto me tranquiliza Porque no me hubiese gustado Que tenga mucho humor Oliver Porque no es Esa clase de persona Pero al decir En el momento justo Yo creo que se refiere A que no va a ser Un humor forzado Y bueno gente Lo otro que comentó Mark Guggenheim También Sobre lo de Una oportunidad Para mirar realmente Hacia atrás A las primeras Siete temporadas A mi me gusta Porque yo pienso Que vamos a tener cosas Que vimos Más que nada En las primeras Dos Tres temporadas Que son Las más favoritas De los fans Bueno Y a cinco también A mucha gente Le gusta más La cinco Que la tres Me incluyo Pero bueno Ustedes me entendieron Como que van a intentar Volver a la esencia Del show Que hace tiempo Se extraña Después También En la historia futura Con Mia Connor Y compañía Guggenheim dice Tenemos que hacer algo Con el Team Arrow 2.0 Que no tuvimos La oportunidad De hacer con el 1.0 Que es contar la historia De sus dolores Crecientes Eso es muy divertido A mi personalmente No me interesa nada Esto último Porque las escenas Flash forward No me gustaron La verdad que no me interesó Esa historia En la séptima temporada Así que vamos a seguir Gente Vamos a seguir Con Supergirl Porque tenemos Una nueva imagen De la serie También al igual Que con Arrow Y con Flash Que después comentaremos Y bueno De Supergirl No comentaron Básicamente nada Y tenemos Un vistazo a Spartan El nuevo traje De la chica de acero Que ya lo hemos visto Ya saben En imágenes De bueno Que ha revelado De forma oficial TV Line Gracias a CW Que se las permiten CW Para que las Para que las publiquen También la reveló Bueno la primera vez Que vimos el traje Que fue de hecho Con Melissa Benoist Que subió la foto A su Instagram Y bueno No hay mucho Que comentar acá Y también se le ve A Brainiac5 Y bueno A Dreamer Que son personajes Que la verdad No me terminaron De convencer nunca Y tampoco Spartan Así que lo interesante De esta foto Es Supergirl Lo hermosa Que es Melissa Benoist Mi crush Número 1 Te amo Y ok Si me pasé ahí un poquito Pero bueno No le voy a editar a eso En el video Porque quiero que todo el mundo Sepa que amo a Melissa Benoist Y bueno Me gusta mucho el flequillo A mi me gusta Como se ve La verdad Me pongo contento Porque como sabrán Tenía mucho frío En Vancouver Cuando graban en Vancouver Se cagaba de frío Lo dijo la misma Melissa Benoist Varias veces Así que bueno No me jode Que le cambie el traje Y que no esté más La pollera A mi me gusta el pelo Hay mucha gente Que no le gusta el flequillo A mi me gusta Que quieren que le diga A mi me gusta Todo le queda bien A Melissa Benoist Todo le queda bien Y bueno gente Para terminar Ya tenemos Flash Ok miren Cuanto hace Cuanto hace Que llevamos esperando Una imagen De la nueva máscara Para Flash Hace mucho Llevamos esperando esto Porque sabrán Que subió un video Hace como 3 4 meses ya Bueno no sé si 4 Pero 3 meses seguro En el que Grand Casting Le había confirmado A un chico Del set de grabación Que iba a haber Una máscara Con la parte De la barbilla Y la gente Como que Desconfiaba de eso No estaban muy seguros Y el día de hoy Tenemos El primer vistazo A esto El traje Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto El traje Gracias a Entertainment Weekly Con las Que sacaron Bueno las portadas Las imágenes promocionales Y todo eso Hace como un mes y medio Atrás Que estuvieron geniales Y bueno Lo único que faltaba ver Era la máscara nueva Sabemos que el traje Tiene las líneas doradas Y es lo único nuevo También cambiaron La parte que estaba En el cuello Vieron que era como Otra tela malísima Que ya lo he comentado Eso en el canal Que no me gustaba nada Y por fin lo cambiaron A eso en el traje Pero bueno Tenemos el logo El logo blanco De toda la vida Que tuvimos desde La segunda temporada Y la nueva máscara La nueva máscara Se ve increíble Se ve increíble Repito Disculpen la mala calidad Espero haber conseguido Las imágenes De mejor calidad Cuando esté editando Este video Pero lo dudo Honestamente Porque la estuve buscando Un buen rato Pero bueno La máscara me gusta mucho Me gusta mucho Esta máscara Se nota que es Como de otro material Muy diferente Al del traje Si no me equivoco Porque como que Se le ve más brillante No sé si ustedes Se dan cuenta de eso O solo soy yo Pero yo como que Lo veo más brillante A la parte de la máscara Y me gusta Honestamente me gusta Por fin vuelve La parte de la barbilla Hicieron la misma forma La parte de la barbilla En la misma forma A las máscaras Que tuvimos En las primeras temporadas De hecho Si porque en la única temporada Que no tuvimos La barbilla Fue en la quinta Que fue una gran temporada Pero lástima El traje que la cagaron Y bueno En esta sexta temporada Gente Este honestamente Miren Honestamente Este es el mejor traje De The Flash Este es el mejor traje De The Flash Que tenemos hasta la fecha No me jodas boludo Es el mejor traje Se ve hermoso Y algo muy Muy curioso Es que Fíjense la parte De las orejas Fíjense el rayo El rayo En la máscara Se ve increíble O sea Se ve muy bien Ese rayo Se ve muy bien Me gusta Me gusta ese detalle Que se lo hayan cambiado Porque Antes estaba como Pegado al traje O sea Era más No sé Ahora está más Para afuera Más salido Y se ve genial Me gusta mucho el dorado No sabemos A ver Hay algo que Comentamos mucho El tema de las botas No va a tener botas No creo que tenga botas doradas Estaría genial Pero no creo Porque ya lo vimos En Entertainment Weekly Que no tenía las botas ahí No habían mostrado La parte de la barbilla La máscara Pero bueno Las botas las vimos Y tenía las botas De toda la vida Así que Las botas Tendremos que seguir esperando Lo importante Es que tenemos El primer vistazo A la máscara Me gusta A ustedes también les gusta Porque ya los leí en Twitter Los leí en Instagram Síganme Links en la descripción Aguante el spam XD Y bueno Vamos a comentar los detalles Vamos a comentar los detalles Que revelaron también De la sexta temporada De The Flash Al igual que con Arrow Con Supergirl No comenté nada Porque prácticamente No dijeron nada Así que bueno Además yo no suelo Subir mucho Supergirl Al canal Y bueno Tendrán que entenderme Vamos a comentar El showrunner Eric Wallace Que ya hemos mencionado Muchas veces en el canal En el pasado Porque ya ha dicho Bastantes cosas De la sexta temporada Ahora comenta De repente El futuro es hoy Y eso pone todo Patas arriba Verás a cada miembro Del Team Flash Reaccionar de una manera única Y a veces Trágica Yo creo que lo trágico Va a venir más que nada Por parte de Barry Y de Iris Que son los que más Les van a afectar El tema del periódico Él está hablando Del periódico acá Perdón Obviamente Porque si dice De repente el futuro Es hoy Es porque sabemos Que la fecha Se adelantó Cinco años La fecha del periódico Era en 2024 Y ahora es en 2019 Ya lo vimos esto En las imágenes promocionales Que ya subí al canal Del primer episodio Ayer subí un video Hablando sobre Detalles de crisis También comenté esto En el canal Así que vayan a ver ese video Y bueno También Dijeron que los episodios Antes del crossover Nos van a introducir A Ramsey Rosso Interpretado por Sendil Ramamurthy Obviamente es el Primer villano Que tendremos En esta temporada Porque sabemos Que vamos a tener A otro En la segunda mitad Esto ya lo sabíamos Pero bueno Es un viejo conocido De Caitlyn Y está destinado A convertirse En el villano Conocido como Bloodwork Esto lo volvieron A comentar Pero bueno Lo comentó en el canal Por si alguien No lo sabía Hasta la fecha También dijeron Que Iris Será la periodista Que se verá envuelta En un misterio Muy profundo Al tiempo que trabaja Para hacer que el Sirisin crezca Realmente rápido Debido a la acelerada Línea de tiempo Del titular Flash desaparece Interesante esto Muy interesante Además También comentaron Que el nuevo Wells de Tom Cavanagh Es parte integral No solo de la primera Mitad de la temporada Sino que su historia Lleva directamente Al crossover Avanza Eric Wallace Ya he comentado Algunas cosas De este nuevo Wells Ya hemos tenido El primer vistazo Por leaks Por filtraciones De creo que eran Del tercer episodio O del segundo Así que vayan a ver Si quieren ese video Se los dejaré En las tarjetas Ahora mismo Lo pueden ver En el canal Si no lo buscan Y ya está Pongan Harrison Wells O Wells DC Marvel United Temporada 6 Flash Y les va a aparecer En el buscador de YouTube Y bueno También el portal web TV Line Que son los que tuvieron Esta exclusiva Avanza Que finalmente El primer tercio De la temporada Se dedicará A uno o dos Némesis Adicional Incluyendo Un cameo De invitados Que será divertido Para los fans Wow Declaraciones Muy importantes Estas últimas No sé exactamente A qué se están refiriendo Con el uno o dos Némesis Adicionales Pero bueno Al parecer Vamos a tener Más de un villano En la primera mitad De la temporada Supongo que se están Refiriendo a villanos Que ya hemos visto En el pasado Porque por eso Dicen que los fans Se van a emocionar Que van a servir Como villanos Secundarios Obviamente Que no va a ser El principal Que sería Bueno Vamos a tener Digamos episodios De relleno Básicamente Dijeron eso Que vamos a tener Episodios de rellenos Con villanos Del pasado En la primera mitad De la temporada Lo cual es algo Que no me convence mucho Pero si es Captain Cole Me convence del todo Gente Díganme en los comentarios Que opinaron De ustedes Sobre todo esto Quiero saber Sus opiniones En el canal Sobre la nueva Máscara De The Flash Muchas gracias Por ver el video Suscríbanse Atentos A Titans Que se viene La segunda temporada Un saludo Me encanta el traje Me encanta la máscara Se ve épico Todo También lo de Arrow Se ve muy bien Y el de Supergirl Es hermosa Te amo Melissa Benoist Un saludo Y nos vemos En el próximo video Chau Chau